Emma Ozores, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Telepositiva. Bueno, yo creo que nacer ya en una familia de tanto linaje artístico ya es un premio, ¿no? Pues muchas gracias, pues sí, un premio que se ve que me merecí, así que estoy muy orgullosa de mi familia. Y ya a raíz de ahí lo que luego has sido tú cosechando a lo largo del tiempo. Sí, bueno, yo luego he hecho lo que he podido y como decía mi padre, que lo difícil es mantenerse, pues mira, ya llevo como muchos años y parece que la cosa va bastante bien. Estamos ahora de gira con una obra que escribió mi padre y dirigió y llenando los teatros por ahí. Dime dónde vais a estar, cuéntame la obra todo. El legado del gran Antonio Ozores. Pues mira, ahora vamos a Cuenca y bueno, hemos estado en Asturias, en fin, de gira, lo que es gira. Y no paramos, se llama El último que apague la luz, es una comedia y la escribió y la dirigió mi padre y bueno, es un recuerdo a él también. Y la gente disfruta muchísimo, se llena el teatro, luego, bravo, bravo, le gusta, gusta mucho afortunadamente y sigo con ella, llevo mucho tiempo, pero es porque gusta mucho. María Barranco dice que si rascamos todos tenemos un precio. ¿Cómo lo ves? Supongo, tengo muchas ganas de ver la obra, son muy buenos actores y seguro que la obra está genial. ¿Alguna vez te has visto tentada a tirar por un camino no tan ortodoxo, tan correcto, por conseguir un premio? ¿Qué va? Yo, para mí, el premio más importante es la sonrisa de la gente, mucho más que cualquier otro. No sé, eso es lo que yo veía cuando mi padre iba por la calle, que la gente lo sonreía y le tenía mucho cariño. Creo que ese es el mayor premio. Luego, además, hay otros, pues mejor, pero vamos, si tienes ese ya tienes mucho. Tú llegaste a participar en algunas películas de tu padre, de la etapa que dirigía tu tío también. Ahora ya con las gafas de ver de lejos, cuando ves ese cine que en su momento hacía una función tan importante porque arrancaba la sarcajada de la sociedad de la época, se debe sentir un orgullo enorme, ¿no? A mí es que aquí el cine me gustaba mucho. Me gustaban mucho los actores, los directores que había. Es que yo he aprendido con esa gente y es los que me han hecho valorar este oficio y querer dedicarme a esto. Entonces, pues se les echa de menos. Muchísimo, muchísimo de menos. No sé si mucha gente no lo sabe, pero tu mamá es hermana de Terele Pávez, era Terele Pávez, Emma Penella y tu madre, Elisa Montes. Eso mucha gente no lo sabe. Es que estás rodeada de artistas por todos los lados, por padre y por madre. Es verdad, tú sí que estás muy puesto, porque mucha gente no sabe que yo era sobrina de Terele y de Emma Penella. Pues sí, así es, claro. Es que soy la sexta generación por parte de padre y la cuarta por parte de madre. Madre mía. O sea, ¿quién me tenía que dedicar a esto? Vamos, que enfermera no ibas a ser. No. Bueno, pues oye, un placer tenerte y todavía nos tienes que hacer mucho de reír todavía en esa gira y en las que vengan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.